Buenos días, amanecemos en el estado de Trujillo reportando el balance que ofrecieron las autoridades del CICPC, su delegación Valera. Y es que estas autoridades anunciaron que 32 sujetos que fueron solicitados por múltiples delitos se encuentran ya tras las rejas. Además se logró la recuperación de 15 vehículos, los cuales se encontraban denunciados. También se logró incautar un arma de fuego. Las autoridades no ofrecieron mayores detalles sobre las investigaciones que rodean el caso del niño que fue secuestrado desde hace un mes. Aquí en el estado por motivos de seguridad. Con esta información de sucesos amanecemos aquí en el estado de Trujillo.